Yo tengo 25 años y nací así sin brazos y con la pierna derecha más corta. Vivo con mi mamá y mis dos hermanos. Volvimos a Seville Redondo junto con José Alperovich a visitar a Lucrecio. Siempre quiere más, aprender más. Es una persona que no le gusta estar sin hacer nada. Trabaja, ayuda a la familia, enseña, tiene sus alumnos, va a gimnasia. Yo no tenía un baño propio, el baño de la casa es muy chiquito, no entraba con las sillas de ruedas. Y sus hermanos compartían la misma pieza. Estaban necesitando para el desenvolvimiento dentro de su casa, algunas modificaciones. Lucrecia hoy tiene su pieza adaptada para ella, tiene su propio baño. Lo hicieron todo a mi medida, acondicionado todo a mi altura. Y hoy en día, por ejemplo, yo me puedo bañar sola, me lavo la cara sola, los dientes sola. También se construyeron dos habitaciones para sus hermanos. Por mi medio, imposible poder hacerlo. Y gracias José, hoy en día estamos bien, está bien mi hija, mis hijos. Muy agradecida y que Dios lo bendiga siempre por ayudar, no solo a mí, sino a muchas personas más.